Familias afectadas por la tragedia habitan provisionalmente estos albergues que dispuso el gobierno local en el parque recreacional. Los rostros de la emergencia afirman que en medio de la angustia y el dolor esperan superar la crisis por falta de vivienda. Pues que si no tienen cómo van a una casa, pues que nos consiguen el terreno, nosotros mismos podemos armar también nuestras casas. En este momento pues estamos despreocupados, pero pues con esta ayuda va a durar tres meses, de ahí no sabemos qué nos van a hacer, si nos van a prometer lo que nos dijeron. Solamente estamos a la espera de todas las ayudas que nos van a prestar, hasta el momento nos dijeron que nos van a dar un apoyo de arrendamiento, pero la solución definitiva para nosotros sería que nos den un subsidio total de vivienda. Pues por el momento cómodo, por lo que he hecho mis vecinos se han sentido bien, comida, le han dado sus útiles de aseo, a los niños le han dado pañales, hasta el momento la ayuda ha sido muy buena, solo esperar si le van a dar vivienda porque es lo que más se requiere por la zona de riego que estamos. En diálogo con los damnificados estuvo la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien se dirigió al sitio y le expresó a las familias su preocupación por el reporte que entregan las autoridades de otras 21 situaciones de riesgo como estas, que podrían empeorar en el municipio por el incremento de las lluvias. Tienen que ser muy cuidadosos primero a quienes compran sus lotesitos o sus viviendas, porque hay muchísima gente inescrupulosa, criminales, que están en el negocio. Pues me parece muy bien, me parece bonito, excelente porque estamos recibiendo la ayuda del gobierno y nos sentimos bien porque estamos acá y no estamos tan protegidos que pensamos que no iban a dejar solos allá, pero no, gracias a Dios nos trajeron para acá, dormida, comida, servicios médicos útiles de aseo y pues por ahora queremos que nos ubiquen lo más rápido posible. Secretarios de gobierno, directores de entes descentralizados y jefes de oficinas del municipio se convirtieron en los nuevos padrinos de estas familias, quienes ahora los acompañarán en la búsqueda de viviendas en condición de arriendo. Si usted desea contribuir con ayudas humanitarias para estas familias, podrá llevarlas al parque recreacional.